Les saluda el licenciado James Acosta, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Queríamos hablarle un poquito sobre la noticia que ha salido el día de hoy de las respuestas dadas por segunda oficina judicial del órgano judicial donde indica que no mantienen registro de formulación de imputación alguna al expresidente en el caso conocido como Pinchazo 138-15 seguido al señor Ricardo Martinelli ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, recordemos que para el año 2015 inicia el proceso conocido como Pinchazos donde se nombró como magistrado fiscal al licenciado Harry Díaz y magistrado juez de garantía al licenciado Jerónimo Mejía. Ambas autoridades debían velar por cumplir la norma y el debido proceso. Sin embargo, la defensa del señor Ricardo Martinelli ha venido anunciando la falta de imputación dentro del proceso y es en razón de ello que nosotros presentamos una denuncia contra el hoy ex magistrado Jerónimo Mejía. Dentro de esa denuncia, identificada con el número 2020-000-28-313, la fiscal adjunta Adriana Guillén emite un oficio a segunda oficina judicial el oficio solicitando se certificara si dentro del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli se encontraba alguna información referente a la formulación de cargo, imputación de cargo, como la quieran llamar. Y la misma nos contesta mediante oficio SOJPN 2974 del 2021 que no reposa información alguna y no se encuentra registro sobre la formulación de imputación de cargo hecha al Ricardo Martinelli. La norma procesal establece en su artículo 280 la necesidad de formulación de cargo dentro de un proceso para que ésta continúe. Y Ricardo Martinelli nunca se le ha realizado esta comunicación por lo que transgrede el artículo 32 de la Constitución referente al debido proceso. De igual manera, consideramos nosotros como defensa que para ese momento se debió aplicar para el tiempo, la etapa de investigación que mantenía el fiscal Harry Díaz el artículo 491A que estaba vigente y éste lo que hizo fue violar el plazo que le correspondía y prosiguió con investigaciones dentro del caso. Son dos posturas muy contundentes que hoy pues han determinado en grandes violaciones al debido proceso, a las garantías y el derecho que le corresponde al señor Ricardo Martinelli y a cualquier ciudadano dentro de cualquier investigación. Por lo que nosotros le hemos pedido a las autoridades competentes que se investigue y se determine la responsabilidad que hoy acarrea el magistrado Jerónimo Mejía dentro de esta investigación. Es por ello que han visto las respuestas que se le ha dado a la fiscal Adriana Guillén quien lleva la investigación a cargo por parte del Ministerio Público y nosotros vamos a seguir siguiendo dándole seguimiento a esta carpeta penal en representación del señor Ricardo Martinelli buscando pues que se le reconozca el derecho que la ley y la constitución le permite y le favorece. Así que gracias a todos.